Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros amigos de las diferentes redes sociales de HCH Televisión Digital. Bienvenidos a esta emisión, Edición Digital, donde les tenemos un resumen completo de noticias de todo lo que ha acontecido este día viernes 21 de febrero del 2020 para que usted pueda seguir manteniéndose informado a través de HCH Televisión Digital. Le damos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches a la hora que sea que usted nos esté sintonizando a través de las redes sociales de HCH Televisión Digital. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Este día se suscitó e iniciamos el día, valga la redundancia, con el registro de una persona asesinada en la colonia El Sitio de la Capital. Para eso tenemos a nuestra compañera Dilsipaz, quien está en el lugar con mayores detalles. Muchas gracias, amigos de las redes sociales. A esta hora de la mañana informamos que lamentablemente se ha registrado un hecho violento en la capital. Esto, muy cerca del Instituto Juan Ramón Molina, ubicado en la colonia El Sitio, pendiente, porque a través de un contacto completamente en directo de HCH Televisión Digital, nosotros les estaremos brindando mayores detalles. Gracias, Dilsipaz, por toda la información, donde nos detalló que esta persona, pues aún no se saben las causas por qué lo habrían ido a asesinar en ese lugar. Así que hay que estar pendiente de las autoridades, qué es lo que ellos declaran para poder saber el móvil de esta muerte de esta persona que falleció ahí este día viernes en la colonia El Sitio de la Capital. Bien, ahora nos vamos hasta Copán y es que diferentes pobladores de varias comunidades del lugar, de Talgualempira, pues protestaron ese día, bloquearon la calle, esto exigiendo y más que todo en contra a que se politice el centro educativo que ellos tienen en el lugar. Vamos a ver qué es lo que ellos nos contaron y cómo está el ambiente en el lugar. Vamos con Santiago López desde Copán. Buenos días, amigos de redes sociales, auditorio de Hable Como Habla. Esta es la carretera que se conduce entre Ajagual y San Ramón Talgualempira, completamente bloqueada. Unas 10, 15 comunidades ahí para adentro no hay paso, porque los pobladores aquí aducen que les quieren municipalizar su centro educativo y con ello politizar la contratación de maestros. Y a esto es a lo que ellos están manifestando aquí, que no van a soltar esta carretera hasta ser escuchados porque no quieren ese proceso. Pendiente de la noticia a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Eso es lo que está ocurriendo en aquel sector del país, en Talgualempira, donde diferentes pobladores protestan exigiendo que no se politice este centro educativo, pues ellos se sienten bien. De cómo están las condiciones en el lugar, pues es el único centro educativo con el que cuentan esas diferentes comunidades en el lugar y no quieren que, pues por actividades políticas, pues se vaya a perder todo lo que ellos tanto les ha costado conseguir. Bien, y ahora nos vamos hasta, con nuestro compañero Nelson Sorto, quien está listo, con los transportistas de la ruta Tiloarque Centro Sosa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ayer se suscitó un atentado a uno de estos conductores de esta ruta que, pues recibió un atentado criminal y se encuentra en el hospital recuperándose porque fue atacado a disparos. Fue un transportista, un conductor de Rapidito, específicamente de la ruta Tiloarque Centro Sosa. Por lo que uno siempre se pregunta al día siguiente cómo irán a reaccionar sus compañeros. Obviamente queda el miedo, la zozobra, por lo que los criminales, los grupos que cobran extorsión puedan hacerle a los demás compañeros las represalias que pueden tomar. Pues ese día sus compañeros de trabajo de la misma ruta han salido a laborar como de manera habitual, pero bajo el resguardo de las autoridades. Como siempre, esperan a que las cosas pasen para poder brindar la seguridad y pues obviamente esta situación también les incomoda a ellos porque hasta que, lamentablemente, hasta que se reporta una muerte o un atentado es que se puede ver la presencia de las autoridades. Pero de algo les sirvió este día y fue que pudieron salir a laborar y para eso está nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos va a mostrar cómo es que están laborando estos conductores este día. Vamos con él. Muchas gracias a todos los amigos de redes sociales de HCH Televisión Digital ubicados en el punto de buses Piluarque Centro La Sosa, donde hoy están operando de manera normal pese al incidente violento que se registró ayer en el sector de la Avenida La Paz, muy cerca de la zona del Buenacaste, cuando desconocidos le dispararon a uno de los conductores y fue ingresado a la emergencia del hospital Escuela, donde se recupera. Pese a todo esto, pues hoy ellos están operando sin ningún problema acá en el sector de Tiloarque y realizando la ruta Tiloarque Centro La Sosa. Hay que destacar que hay agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, agentes funcionarios policiales, así como miembros de la Policía Militar del Orden Público. Operan de manera normal los buses del transporte rapidito Tiloarque La Sosa Centro este día en la capital de la República. Pendiente más informes a través de HCH Televisión Digital. Bien, ya usted pudo ver la presencia de las autoridades en el lugar y pues nos alegra, la verdad nos alegra que los hayan acompañado este día porque peor hubiera sido que no llegaran las autoridades, pero sí recalcamos en que estos agentes del orden de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano que se prometieron, son pocos efectivos. Nosotros lo hicimos en su momento, el apunte, que son pocos efectivos, solamente 500. No se dan abasto obviamente para toda la capital, pero los pocos que hay pues no se ven acciones casi. No sé qué opina usted, déjenos sus comentarios aquí, pues en las redes sociales de HCH Televisión Digital. Son pocos y se les ve poca acción también, ¿verdad? Es muy raro y contado el bus que usted se sube, el rapidito que usted se sube, donde hay presencia de uno de estos agentes del orden que son específicamente para el transporte. Pero bien, siguiendo en el mismo sector transporte, el tema del día. ¿Cuál es el tema del día? Que los conductores de las unidades brujitas, que se les llama así coloquialmente, han salido a protestar en varios puntos de la capital y por eso este día viernes, 21 de febrero, se ha suscitado un congestionamiento no habitual. Y es que los conductores de estas unidades brujitas, que prácticamente son como rapiditos, pero un poco más pequeños, han salido a protestar por varios puntos. Y es que fíjese que hace, desde la semana pasada, se han estado efectuando, mediante un comunicado que hizo el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, varios operativos, donde se decomisan las autoridades que anden las unidades que anden los vidrios polarizados, la música estridente y pues también específicamente a estas unidades brujitas, porque supuestamente, pues obviamente están fuera de la ley, no están registrados, no cuentan con permisos, pero esta es la disyuntiva que hay, ¿sabe por qué? Porque los conductores dicen de que ya habían llegado a un acuerdo, a un previo acuerdo, donde se les había entregado pues el horario que ellos podían laborar. Laborar, que no lo tenemos muy claro, porque no nos han dado las declaraciones los transportistas, pero es algo así como desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, también desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, ellos pueden laborar y ellos aseguran que han estado cumpliendo este acuerdo, pero sin embargo, les han estado decomisando las unidades y son 6 meses. Por 6 meses les decomisan y también tienen que pagar una multa de alrededor de 11 mil lempiras. Obviamente esto los tiene pues desequilibrados, porque es el día a día con el que ellos trabajan y ellos viven para poder mantenerse y también a sus familias. Esto fue también en la entrada de la colonia La Quesada, ahí se dio una de las paralizaciones y para eso hemos enviado a nuestro compañero Quique Vázquez, quien ya está listo en el lugar para poder darnos las declaraciones y para poder mostrarnos cómo es la protesta que llevan a cabo los conductores de las unidades Brujitas en este lugar. Vamos con él con toda la información. Los que se informan a través de las redes sociales de HCH estemos en la entrada a La Quesada, donde desde muy tempranas horas hoy alrededor de 23 unidades denominadas como los famosos Brujitos han sido paralizadas. Es debido a que los conductores que trabajan en este rubro están haciendo varias exigencias a las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Hemos visto cómo uno de los carriles del anillo periférico está siendo obstaculizado, no en totalidad porque sí pueden circular algunos vehículos. Y aquí están quienes han resultado afectados, que son precisamente los conductores, las personas que trabajan. Estimado Buenos Días, las exigencias que tienen las autoridades. ¿Por qué paralizan sus unidades? ¿Cuáles son? Nosotros queremos que nos dejen trabajar y la verdad tenemos aquí habilitado un carril porque lo que estamos exigiendo es que nos dejen trabajar. No pedimos permiso, no pedimos que nos den cartones ni el traspón a roto. Lo que queremos es que nos dejen trabajar hasta las 9 de la mañana y en la tarde de 4 en adelante. Mencionan de que son perseguidos una vez que le quitan las unidades, les cobran bastante multa. ¿De cuánto es la multa? Sí, lo descomienzan en el carro por 6 meses y hay que pagar 11.000 lempiras y cobran 50 lempiras diarios por carguero. Gracias. Estas unidades son de qué ruta? ¿San Francisco? San Francisco, Universidad, por el anillo. ¿Son en total más de 23 las que están hoy? Sí, más de 23. Ahora, ¿ustedes quieren trabajar? ¿Tienen que dar alimentos a sus hogares? Queremos trabajar. Ya uno ya de viejito no puede estar en otro lado, sino que es un operacional. Bueno, y ese es el llamado por parte de ellos hacia las autoridades. Vean ustedes la situación aquí. Bueno, ya se ha llamado, por ejemplo... ¿Cómo que no quieren delincuentes y no los dejan trabajar? Déjenos trabajar, nosotros no somos delincuentes, nosotros. Déjenos trabajar y ¿cómo que no quieren delincuencia en el país? Sí, bueno, esa es la exigencia por parte de ellos. Trabajar es todo lo que queremos. Menciona un padre de familia que tiene que sacar adelante a su familia y debido a que no le permiten trabajar la situación se le complica. Es así como está la situación. Esto en la entrada a la Quesada han llegado las autoridades y de parte no han logrado llegar a un acuerdo, por lo que les invitamos a estar pendientes de la promoción de HSH porque vamos a seguir informando sobre este y otros temas que ya se generan en el Distrito Central. Bien, gracias Quique. Solo necesitamos que nos dejen trabajar. Dijo uno de los transportistas allí de, pues, estas unidades brujitas. Lamentable poder escuchar eso de nuestros compatriotas porque todos tenemos derecho a trabajar, incluso está en la Constitución. Todo hondureño tiene el derecho al trabajo, a la vida. Son derechos individuales del hombre y que son básicos. Entonces, esperamos que las autoridades puedan solventar esta disyuntiva porque también imagínese usted que en la colonia Los Laureles ocurrió lo mismo. Los conductores de las unidades brujitas también protestaron en este lugar. Vamos con nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos tiene todos los detalles. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HSH Televisión Digital y ubicados en el sector de las laborales, aquí donde los buses ilegales los vehículos también se toman en la calle y pidiendo que haya una legalización a las unidades. Esto debido a los últimos acontecimientos de las operaciones, de los operativos que realizan las autoridades en el decomiso de unidades. Se han atravesado los buses, los busitos aquí en este sector. Ya han atravesado las unidades y hay gran descongestionamiento en esta zona de Los Laureles y la colonia Francisco Morazán para salir al anillo perimérico y otros sectores de esta zona. Se empieza mejor a través de los buses. Bien, y ahora nos vamos hasta el sector de Los Pinos donde también se llevó a cabo una manifestación, bloqueo de calles por parte de los conductores de las unidades brujitas. Muchas gracias amigos de las redes sociales en este momento ubicados en el desvío que conduce hacia la colonia Los Pinos, sector aledaño a la colonia Villanueva, salida al oriente del país, donde también conductores de Los Brujitos se encuentran protestando ya que varias unidades han sido decomisadas y ellos mencionan ya no resistir más el que no se les deje laborar porque ellos también necesitan llevar dinero a sus hogares. En este momento, como ustedes pueden observar, hay un carril que conduce hacia la parte baja que ha estado abierto, pero ellos mencionan que en breves minutos van a cerrar también esta entrada. O sea, lo que significa que aquí no va a haber en este momento ni entrada ni salida de vehículos, ni procedentes del sector del oriente del país, ni tampoco de Tegucigalpa hacia Danlí y ese sector y zonas aledañas. Así que pendiente, porque a través de un contacto completamente en vivo en HCH Televisión Digital les estaremos enviando mayores detalles. Efectivamente, hubo caos hoy en las calles capitalinas aparte y acerca de esta protesta por parte de los conductores de Unidades Brujitas que incluso también, pues, usted esté pendiente de las redes sociales y también de la señal al aire de HCH Televisión Digital porque se viene un importante aviso acerca de este tema. Usted va a poder saber más y va a poder ver cómo avanza este problema que tienen, pues, ahorita las unidades brujitas con las autoridades, los conductores y las autoridades. Bien, y de esto nos pasamos a que hoy dio inicio la audiencia de declaración de imputado, tuvo lugar acerca de lo que se le imputa al ex ministro de Educación, Marlon Escoto, quien llegó hoy a audiencia de declaración de imputado señalado por los delitos de abuso de autoridad en la Universidad Nacional Agrícola en Catacamas, Olacho. Para eso, nuestro compañero Dennis Andino se ha trasladado a este lugar para poder darnos los detalles. Vamos con él. Amigos de las redes, esta mañana en el juzgado en materia de corrupción se presenta el ministro o ex ministro de Educación, Marlon Escoto Valerio, quien es también señalado responsable de los delitos de abuso de autoridad o a los funcionarios de la Universidad Nacional de Agricultura. Esta mañana él se presenta a audiencia de declaración de imputado juntamente con 18 personas más. Pendiente de nuestras redes sociales, nos empleamos estas y otras informaciones. Bien, gracias Dennis. Ahí estaba el ex ministro de Educación, Marlon Escoto, a su llegada a la audiencia de declaración de imputados por algunos delitos que se le imputan que los habría cometido en la Universidad Nacional Agrícola que está ubicada en el departamento de Olancho. Y bien, ahora vamos a darle el anuncio de un servicio social que junto con la funeraria Príncipe de Paz en la zona norte, HCH le ha brindado, le ha facilitado un ataúd a una familia que perdió a su familiar en un accidente de tránsito allí en la zona norte. Vamos con Zully Calix, que nos tiene todos los detalles. Señores de las redes sociales, en este momento como labor social de parte de HCH, pues haciendo la entrega de un ataúd para los familiares de un joven que lamentablemente ayer pues perdió la vida en un accidente vial ocurrido en Villanueva Cortés. Acá se encuentra uno de nuestros colaboradores de la funeraria Príncipe de Paz. Simon, bueno, aquí de la mano de HCH brindando colaboración a estos hondureños. Sí, así es. A la par de HCH, en colaboración, ¿verdad? Para la gente, pues, más desposeída, estamos entregándoles este ataúd, ¿verdad? Para que puedan resolver la situación y llevarse su familiar, ¿verdad? Para su lugar de destino. Bueno, gracias a la gestión de la funeraria y también de HCH, que siempre está ayudando al pueblo hondureño para que pueda, pues, salir adelante y hacer que este momento, en este caso específico, sea un poquito menos doloroso y también se le facilite poder darle un entierro digno a su familiar. Y nos vamos a ir cerrando con un accidente que se dio en la zona norte, específicamente en el puente que conduce a Villanueva Cortés, donde una conductora de vehículo fue a colisionar en la parte trasera de un camión y, pues, resultó con heridas, por lo que fue trasladada a un centro asistencial para poder ser atendida. Vamos con nuestra compañera Zulicalis, de nuevo, para que nos dé la información. En este momento, ya les mostramos a ustedes imágenes de cómo ha quedado este vehículo que se ha accidentado pegando en la parte trasera de un camión. Este accidente ha ocurrido exactamente a la altura del puente que conduce hacia el municipio de Villanueva Cortés, donde en este momento ya el tráfico vehiculado comienza a ocurrir. Es una precaución a todas las personas que se convierten en la diferencia. Y bien, siempre lo decimos todos los días, los accidentes están a la orden del día, por lo que nosotros le decimos que usted tenga precaución, siempre revise su carro, más que todo también en los fines de semana. Hemos notado aquí que hay un pespunte, que se aumentan los accidentes de tránsito. Entonces, usted tiene que andar con cuidado, tiene que tomar las medidas necesarias, las precauciones, para que no se convierta en parte de las estadísticas. Así que, pues usted ya lo sabe, HCH siempre está 24-7 para informarle. Este fin de semana usted no se pierda, empezando desde mañana a sábado. Hay programación todo el día, hay noticieros en horarios especiales para que usted pueda mantenerse informado a través de HCH Televisión Digital. También mañana en el Vive de HCH en punto de las 3 de la tarde, usted puede sintonizarlo. Y también, si usted vive en San Luis Santa Bárbara o zonas aledañas, puede hacerse presente, es totalmente gratis, porque para ahí nos vamos con el Vive de HCH mañana sábado. Y también el domingo está entre heleras, está Trastornadores, está Música con Clase, noticieros, informes especiales, último momento. Todo usted lo puede encontrar aquí, entretención, música, noticieros, informes, todo lo encuentra en HCH Televisión Digital. Recuerde que este es un trabajo de todo el equipo de redes sociales de HCH Televisión Digital y le damos las gracias en colaboración en edición a Luis Mora. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Sheila Antunes, nos vemos hasta la próxima. Música